¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las competencias son una extrapolación del contexto de la economía, de la política y del contexto laboral al campo de la educación. Por lo tanto, es una extrapolación un tanto absurda, en tanto que la formación y la educación en nuestro contexto latinoamericano es muy distinto a los intereses políticos y económicos de estas organizaciones como la OCDE o el Banco Interamericano de Desarrollo que intentan imponer políticas para el campo de la educación que sean acorde a los intereses económicos. En una segunda, un segundo argumento que tengo para presentarlo a ustedes es que las competencias en el campo de la educación son imposible práctico. Las competencias no se pueden desarrollar durante la formación. Lo que de pronto se puede trabajar son componentes de competencias, y mucho menos si vamos al campo de la evaluación, en tanto que las competencias exigen un escenario de desempeño que no se encuentra dentro del campo de la formación de las instituciones educativas. Yo quiero señalar que, ¿quién dijo que las competencias o que las disciplinas o que todas las disciplinas tienen que reducirse al campo de las competencias? Cuando disciplinas tan importantes como el campo de las humanidades, por ejemplo, no tienen por qué pensarse en escenarios de desempeño tangible para el cual pensar en su posible desarrollo y su posible implementación. Gracias. Quisiera empezar diciendo que las cosas son bastante más simples que lo que plantea el señor fiscal. Les voy a plantear un ejemplo. ¿Ustedes piensan en un médico que no debe ser competente? ¿Acaso se dejarían operar por un médico que solamente tuviera saberes teóricos? ¿Un médico que no supiera usar su bisturí, que no supiera hacer un diagnóstico? Bueno, de esto se trata, señoras y señores, las competencias. Se trata no solamente del sistema de aprendizaje que ha sido común en nuestros sistemas de educación secundaria y universitaria. Es un profesor transmitiendo conocimientos, saberes que los estudiantes tienen que adquirir. El concepto de competencias nos llama la atención sobre que esos saberes deben ir acompañados de un saber pensar y un saber hacer. Y eso es lo que nos imaginamos a un profesional egresado de cualquier campo del conocimiento. El señor fiscal se ha referido a las ciencias sociales. Puede ser que en las ciencias sociales el saber hacer no sea tan fundamental y necesario como la medicina y la ingeniería. Pero ustedes se atreverían a decir que no necesitamos también saber pensar. No necesitamos acaso ser competentes para pensar de manera crítica. Es exactamente esto lo que el concepto de competencias nos está llamando. Precisamente quiero presentar a un experto en el área de las nuevas tecnologías que nos va a demostrar que el tema de competencias no es ajeno a las ciencias sociales y mucho menos a la educación. Quiero que pase al estrado el doctor Ulises Domínguez, experto en el área de nuevas tecnologías. Bueno, básicamente voy a ejemplificar el tema de las competencias en el área de educación. Hablando de que un docente cuando pretende incorporar las tecnologías en su quehacer pedagógico no solo requiere las habilidades instrumentales del uso de cada recurso, sino que requiere un conocimiento profundo de cómo hacer una mediación pedagógica con estas herramientas. Y más allá de eso también cómo hacer un uso ético y responsable de la información que hoy cada día es más abrumadora. Entonces en este sentido vemos cómo esos componentes de las competencias se hacen evidentes en la preparación y en la formación de un docente del siglo XXI. Indudablemente necesitamos docentes competentes que no solo tengan un cuerpo de conocimiento sobre un área, en este caso de las TIC, sino que tengan las habilidades instrumentales para utilizarla en el aula, para modelarla a los estudiantes y que además puedan hacer un uso ético y un uso responsable de esta información. Quiero invitar al estrado a la doctora Margarita Osorio. Yo durante unos 15 años he estado visitando instituciones, no solamente en Colombia, sino en países extranjeros, donde están diciendo que aplican el modelo curricular por competencias. ¿Y qué es lo que hemos encontrado en todas esas instituciones de educación superior, pero también de educación básica? Hemos encontrado que hay como una especie de disfraz, porque en el fondo lo que está ocurriendo, si uno observa de manera acuciosa, detallada, lo que está ocurriendo en los planes curriculares e inclusive en los planes de aula, uno lo que observa es que se está trabajando por una modalidad tradicional que se ha reconocido en la educación como educación centrada en objetivos. El origen de las competencias en el campo de la educación es europeo. Y allá nace como consecuencia de unas necesidades, unos intereses propios de ese contexto europeo. Y se han trasladado al mundo latinoamericano sin un análisis, una discusión muy crítica frente a que ellas estén o no solucionando problemas de Latinoamérica. Señoras y señores del auditorio, representantes de la defensa y la fiscalía, hemos asistido a un juicio disciplinado con argumentos a favor y en contra del tema de las competencias. En este momento debo retirarme a deliberar para decidir el veredicto de este juicio. Pueden tomar asiento. Señores del auditorio, representantes de la defensa y la fiscalía, después de analizar detenidamente los argumentos presentados por ambas partes, debo reconocer el ejercicio juicioso que se ha hecho alrededor del tema de las competencias al presentar precisamente estos argumentos en contra y a favor. Ustedes nos han permitido vislumbrar un panorama amplio del tema aquí discutido. Sin embargo, considero que al ser un tema tan relevante y de gran impacto para las instituciones educativas y para la educación en general, que el veredicto de este juicio es que no ha terminado esta discusión. Los invito a seguir estableciendo espacios de diálogo y discusión sobre las competencias. No hay una última palabra.